Lo sucedido el pasado 24 de junio en la frontera entre Marruecos y la Unión Europea es una auténtica tragedia. Es una tragedia que este Parlamento condena. Pero lo sucedido es el trágico colorario de la gestión de las fronteras que hace Marruecos. Una gestión que es una mezcla de negligencia e incapacidad unida a una indecente utilización política del drama migratorio como mecanismo para presionar a España y al conjunto de la Unión Europea. Este Parlamento debe exigir a Marruecos el cumplimiento escrupuloso de los derechos humanos de los inmigrantes, la lucha contra la inmigración irregular y el tráfico de inmigrantes, pero también tiene que hacerle respetar los compromisos que ha adquirido con la Unión Europea, de los cuales recibe y ha recibido más de 346 millones de euros. Sin embargo, el incremento de las entradas vía terrestre en Ceuta y Melilla en el primer trimestre de 2022 ha sido de un 239%. La gestión de las fronteras de Marruecos que hace Marruecos es un auténtico desastre, un desastre que sufren los inmigrantes y los ciudadanos de Melilla. Porque hay que recordarle a Marruecos que debe cumplir con los derechos humanos, pero también la Unión Europea debe garantizar la seguridad de los ciudadanos de Ceuta y Melilla. Porque, como decía la Comisión, Ceuta y Melilla son frontera de la Unión Europea. No solo son frontera de España, son una frontera de la Unión Europea, cuyos ciudadanos merecen respeto y la seguridad que merecen cualquier otro ciudadano de la Unión. Gracias, presidenta.